La Cámara de Diputados investigará el caso de los fiscales. La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe aprobó la creación de una comisión de seguimiento e información acerca de los hechos de público conocimiento que involucran a dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Patricio Serjal y Gustavo Ponce Azad, en la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino. El proyecto fue impulsado por el presidente de la Cámara Baja, Miguel Lifchitz. El diputado Joaquín Blanco, del Frente Progresista Cívico y Social, señalaba lo siguiente al respecto. Avanzamos en la Cámara de Diputados el día de hoy en la conformación de una comisión de seguimiento e información sobre los graves hechos de público conocimiento en la Fiscalía Regional de Rosario. Esta comisión se crea desde una mirada plural de toda la Cámara de Diputados, donde todos los bloques políticos van a participar en un proceso de conocer, acompañar y generar propuestas y recomendaciones para fortalecer el sistema penal. Estamos todos profundamente movilizados por el hecho político de la renuncia y el posterior procesamiento y presión preventiva para dos fiscales de la ciudad de Rosario. Este es un hecho que marca un antes y un después en el sistema penal de la provincia de Santa Fe. La Cámara de Diputados quiere estar a la altura de las circunstancias, acompañar a los buenos fiscales, acompañar en que las causas avancen, en que haya claridad, que sean procesos ejemplares y todo eso hecho en un marco de institucionalidad y que sea la Cámara la que pueda no solamente acompañar, sino también producir información pública sobre un tema que ha conmovido sin duda a toda la ciudadanía santafesina.